Y estaba yo hoy, tranquilamente, dando una vuelta por la red, leyendo mi horóscopo en la página de lectura, cuando me encuentro con este titular, el episodio desestabilizador que ha marcado a Rocío Carrasco y Fidel Albiá en su aniversario de boda. Nos cuenta, como todos sabemos, que el 7 de septiembre es hace 5 años que se casaron, se dieron el si quiero, que han celebrado su aniversario en la intimidad, han celebrado su aniversario de boda con otra energía, pero marcado por los planes actuales de la hija de Rocío Jurado. Total, sigo para abajo y vemos. Sin duda, el testimonio desde las entrañas que ha ofrecido Rocío contar la verdad para seguir viva, ha supuesto un cambio de 180 grados para Rocío Carrasco y su entorno. Pues sí, ciertamente, para su entorno y lo que no es su entorno. La hija de Rocío Jurado se hace la promesa de no callar más y empezar a vivir. Nos comenta que su amiga Alba Carrillo, ¿desde cuándo son estas amigas? Porque han trabajado juntas, son amigas, se conocen. No creo yo que sean muy amigas. Mi opinión personal, no las veo. Alba Carrillo ha desvelado que la pareja estaba concentrada esta vez en celebrar su aniversario con otra energía, con ganas de recordarlo con lo suyo y exteriorizar su alegría. Bueno, pues luego nos enteramos que todas esas canas se han quedado dentro de su casa, porque no han ido de ninguna parte. Han decidido vivirlo en la intimidad y tranquilidad de su hogar. Menudo fiestón, madre mía. Espero que abrieran al menos una botella de vino para celebrarlo. Una cosa que me ha hecho mucha gracia. En este caso, los cinco años de su romántico y sanador, sí quiero. A Fidel Albiá han coincidido con el inicio de las grabaciones de la esperadísima y comentada docu-serie en el nombre de Rocío. Pues sí, esperadísima, no sé, comentada, sí, y creadora de polémica, todo lo que tú quieras. Los rodajes de por sí son agotadores y en el caso de las profundas cuestiones que aborda, unidas a Rocío Carrasco desde la epidermis, remueven emocionalmente hasta a la persona más fuerte. Al parecer estos primeros días de recordar aspectos, la mayoría que lleva implícito un dolor intenso, ha hecho que Rocío experimente un pequeño bajón de ánimo. Pero, vamos, que al recordar lo que pasó hace 15 o 20 años, la deja hecha polvo. Esta gente lo que necesita es tener otro tipo de vida. Y desde luego tener la prensa de tu parte también ayuda mucho. Porque el artículo, vamos, cualquiera dirá que la niña es de cristal. ¿Recordáis la niña aquella con los huesos de cristal? Que se rompía solo con tocarla, pues, más o menos. Es que reflejan un arrocío, un arrocío Carrasco que no es la que yo, no hay la idea que yo tengo de ella, desde luego. Pero, ya Rocío Carrasco siempre la ha visto a una niña con carácter, con fuerza, con... Que ha hecho siempre lo que ha querido. A lo mejor estoy yo equivocado. Claro, porque parece fuerte por fuera y luego el interior de cada uno es como es, pero es más sensible. Pero ya después de tantos años, si lleva con Fidel 20 años, llevan 5 casados, con Fidel llevará al menos 20 años. En 20 años, no sé, ha tenido tiempo de rehacer su vida. Bueno, y luego nos encontramos un artículo relacionado, aquí en el centro, si pinchamos en él. Rocío Carrasco y Fidel Albiad celebran un aniversario de boda diferente, muy especial. Sigue siendo la revista Lectura. Con el otoño a la vuelta de la esquina y las grabaciones en el nombre de Rocío en camino, Rocío Carrasco y Fidel Albiad celebran este martes, 7 de septiembre, un aniversario muy especial. 5 años de un feliz matrimonio para toda la vida. Pues si va toda la vida, vamos a llevar ya 20 años junto a más. Nos dice el artículo, después de más de una década juntos, Rocío Carrasco y Fidel Albiad decidieron dar un paso más en su relación. Cumpliendo así una de las últimas voluntades de Rocío Jurado. La madre quería que se casara con Fidel, pero si no lo tragaba o sí. Bueno, a Rocío Jurado es que no le gustaban ninguna de las parejas de su hija, pero bueno. Nos dice la última voluntad de Rocío Jurado con una gran fiesta repleta de caras conocidas, entre las que cabe destacar a las Campos, Paulina Rubio, Sandra Barneda, Miguel Pobeda o Paulina Rubio entre otros. Paulina Rubio la repiten dos veces, se ve que fue ella y la gemela. En la docusera de Rocío recuerda que a pesar de no estar en un gran momento anímico decidieron que se lo merecían. Bueno, pues sigamos leyendo el artículo. Bueno, aquí hay una cosa muy graciosa. Que dice, ha sido Alba Carrilla, amiga íntima de Rocío Carrasco, quien ha revelado en el plató de ya en mediría los planes que tiene la pareja para festejar su boda de madera. Lo de boda de madera que es por el poco tiempo o por lo dura que es. Pero no especifica qué madera, qué tipo de madera, si es ébano, madera de pino. Bueno, así apuntan también que el día, un día que al margen de la ilusión que supone darse el sí quiero, que la persona que ama marcó la ruptura definitiva con su enano, a quien echó mucho de menos en uno de los días más felices de su vida. Pues no fue ella la que dijo que en su boda estaban todos los que tienen que estar. Y no echaba de menos a nadie, no sé. Bueno, ya me diréis lo que pensáis en la caja de comentarios. Este vídeo un poquito más relajado porque estoy con mi café, mi prensa, mi horóscopo... Espero que vosotros estéis disfrutando del mismo rato que yo cuando escuchéis esto. Dejadme un like si os gusta el vídeo, los comentarios qué opináis sobre las noticias, qué opináis de esta celebración en casa, solos, con todos los amigos, entre comillas. Suscribiros al canal si os gusta. Nos vemos en siguientes vídeos. Gracias.